¡Suscríbete al canal! Y de esto vamos a hablar con el presidente del Colegio de Voz de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Guillermo. Bienvenido, Víctor, también a la mesa. Carlita, ya estaba aquí. Bueno, ¿cuál es la primera impresión de esta renuncia? Creo que, bueno, lo veíamos viendo ya que se iba a dar en algún momento. Nosotros, aclaro, la impugnamos cuando Cristina Fernández de Kirchner la nominó para el Senado, para ser procuradora. Porque ya en el 2012 veíamos que no tenía las condiciones para ser procuradora, con lo cual, desde ese momento siempre la venimos siguiendo. Después se demostró su falta de independencia cuando quiso suspender, y en realidad suspendió, pero quiso echar a Campagnoli, por cumplir con su deber. El deber de Campagnoli era investigar, y estaba investigando el origen de los fondos de Lázaro Báez, y ella decidió suspenderlo e iniciarle un juicio político, en el cual, bueno, hicimos todo lo posible con la ayuda de la prensa para salvarlo a Campagnoli, que afortunadamente salió bien en aquel momento. Y luego, bueno, hizo una cantidad de nombramientos, faltando la legalidad, nombrando a dedo, evitando la interacción por concurso de los jurados, nombró gente que no tenía concurso a cargo de la Procelac, que era un lugar muy importante, presentamos juicio político el año pasado, lo volvimos a ratificar este año, o sea que venimos después. Al final, bueno, cuando sale el procesamiento de ella, cuando se ponga a trabajar la bicameral, a cargo de la diputada Camaño, que trabajó muy bien con los penatos, y citaron a una cantidad de fiscales, al jefe del sindicato, a Piumato, y bueno, quedó en evidencia, también fuimos nosotros a hablar, quedó en evidencia todo el desmanejo que hizo en la fiscalía, y la coronación de todo esto fue la demanda que promovimos, que hicieron lugar a la inconstitucionalidad del artículo de la ley, que le daba el privilegio de solo poder ser removida por el juicio político, que da una mayoría por encima de la que le dan a cualquier otro. Y que parándolo a, perdona, un juez de la Corte Suprema, ¿no? Claro, exactamente, y la Constitución expresamente lo limita a otras personas, las enumera, pero no incluye al Procurador General de la Nación. Con lo cual nos parecía ya que venía... Más allá de ese fallo, que es de primera instancia, que es amenable, y habrá que ver si se confirma, por eso. Le quería preguntar más allá de esta cuestión, lo cierto es que Gil Carbó venía dando batalla, había dicho que no iba a renunciar, que iba a cumplir con los años de mandato y demás. Sin embargo, hoy presenta la renuncia. ¿Por qué cree que, y lo hace luego de las elecciones, cree que esto tuvo que ver también? Yo creo que hay una conjunción de temas. Primero, la bicameral que estaba evaluando la gestión de ella, a donde fuera de claro una cantidad de personas, estaba por sacar en estos días un dictamen, tengo entendido, muy duro, y esta bicameral está presidida por alguien que no es de Cambiemos, y digamos que es una persona de mucho valor y conocimiento como es la diputada Camaño. Ese es un punto. Otro punto, el procesamiento, en primera instancia, en un fallo muy sólido del juez, se me fue el nombre ahora, Ercolini. Ercolini, es Julián. Segundo punto, que está apelado ahora a la Cámara. Tercer tema, que también era fuerte, que todo fue confluyendo, era el tema de la inconstitucionalidad del artículo este, que es muy presumible que la Cámara fuera a confirmar el fallo, y entonces estaba la posibilidad cierta en el Congreso de cambiar el artículo este, basta que el Congreso dijese, en el artículo 76, que no hacía falta juicio político. Porque la propia Elisa Carrió dijo, cuando se hablaba de la institución por decreto y demás, la propia Elisa Carrió dijo, esto tiene que ser por juicio político. Bueno. No, esto no debe ser por decreto, dijo, ¿no? No debe ser por decreto, no, tiene que ser por los carriles institucionales. Le agradezco la pregunta porque viene bien, porque yo opino como Carrió. Ahora, ¿por qué? Porque por eso, el año pasado, pedimos el juicio político, pero en el mismo escrito en el que pedimos el juicio político, donde alegamos la cantidad de nombramientos a dedo y de incumplimientos, pusimos todos los, cada caso, caso por caso, de todos los incumplimientos legales que cometió, pusimos que como el artículo 76 estaba vigente, que a nuestro modo de ver era inconstitucional, sin perjuicio de que paralelamente íbamos a demandarle inconstitucional al artículo, mientras ese artículo estuviese vigente, no había otro camino que el juicio político. Por eso, en ese punto, nosotros estamos de acuerdo con Carrió. Es más, cuando salió el fallo que nos hizo lugar a la inconstitucionalidad, dijimos, y hasta lo dije por Twitter, que solo puede ser destituida por la vía legal que disponga el Congreso. Nunca, jamás, por decreto. Hubiera sido un disparate que lo hubiera sacado por decreto. Con lo cual, ahora, ¿qué pasa? Ya en primera instancia, darnos la razón, los jueces, era muy probable, yo estoy convencido que iba a pasar, que en Cámara nos iba a ir bien también, y después en la Corte. Con lo cual, el Congreso también, así como puso una vez un artículo diciendo para destituirla la única vía es juicio político, puede decir, miren, cambio el artículo y pongo otro. Y pongo, no sé, juicio político por mayoría simple, por ejemplo. ¿No crees que también tuvo algo que ver lo político, digo, la cuestión política, el triunfo de Cambiemos en estas legislativas, y entonces el espaldarazo que iba a tener el gobierno para las reformas que quisiera hacer en el Ministerio Público también? Yo creo que lo que incide es que justamente ella no era independiente, ella siempre militó para el cristinismo. Cristinismo, digo, no kirchnerismo, porque recuerden que Gil Carbó llega al cargo porque Vudú se llevó puesto literalmente a Riggi. A Riggi, claro. Por eso que a veces me causa gracia que Gil Carbó ahora se acuerde del Estado de Derecho, lo mismo que he debido, y en su momento Vudú se la llevó puesta directamente y la Presidenta de la Nación no respaldó a Riggi, que es una persona que más allá de que no tengo mucha, no comparto mucho sus pensamientos, tengo un profundo respeto, es una persona que siempre, toda la vida fue coherente, y como no se vio respaldado, se fue. Entonces, como ella venía en esa línea, tendrían que haber escuchado las declaraciones de los fiscales que fueron a hablar, Ricardo Sanz, Moldes, en la Comisión Bicameral, hubo un gran destrato dentro de la Fiscalía para todos aquellos que no eran de la Nación de Gil Carbó, nombró más de 800 personas, lo que pasó con Nisman, no la vimos todos desesperada, tratando de investigar bien lo que pasó con él. Sí, sí, siendo las jefas, sí. Claro. Yo creo que en el ajedrez político, ella era claramente una pieza del cristinismo o del kirchnerismo, se quiere, y después de algunas cuestiones políticas, como vemos, que está totalmente retraída, creo que esto forma parte de eso. Y quería preguntarle al doctor si el colegio de vos tiene algún candidato. ¿Algún candidato? No, no, no. Se menciona a Campagnoli como candidato. No, nosotros no tenemos candidato. A Campagnoli fuimos los primeros, creo, en defenderlo por la institución y lo aclaré siempre. Cada vez que hablé dije, no estamos defendiendo a Campagnoli, sino el principio de independencia de los fiscales. Yo creo que hay muchos buenos candidatos, nosotros no tenemos un candidato en especial, y jamás, por cómo es nuestro colegio, somos más de 1.500 socios, jamás llegaríamos a un acuerdo para ver quién es el candidato. Con lo cual, el colegio de abogados no tiene un candidato. Sí tenemos requisitos para quien tiene que ser candidato. Primero tiene que ser independiente. Independiente quiere decir... Es fundamental, digo. Clave. ¿Qué quiere decir independiente? Que se banque decidir algo contra la ola dominante de la opinión pública y de la ola dominante de los políticos. Si no tiene lo que tiene que tener, no sirve. Porque justamente los fiscales y los jueces tienen que ser contramayoritarios. Justamente el sentido de ellos es, cuando viene una pasión que domina a la mayoría y faltan a la legalidad, afectan los derechos, tiene que estar el fiscal. En el contexto este que usted señala, sobre todo el de independencia, Stolbizer, que suena como una de las posibles candidatas, no sería, en su opinión, una buena candidata. El segundo requisito que tenemos es que, si no es político, mejor. Preferimos a alguien que venga de la carrera. Hay muchos buenos fiscales en la Procuración que conocen la materia. Puede ser también alguien que venga de afuera, pero que tenga perfil de juez, que haya sido un muy buen juez. Pero tiene que ser independiente, no tiene que prioritar... Preferimos que no venga de la política. Se habla de moldes también. Hablan de muchos, pero yo la verdad que no voy a pronunciarme en favor de ninguno, sino de los requisitos, porque sería un gran error poner a alguien, tiene que ser alguien muy independiente, intachable... Pero dijiste uno que sea independiente, otro que no venga de la política. Que no mirite políticamente hoy, actualmente, porque puede ser, no sé, se habla de García Lema, García Lema es una persona peronista, pero hace años que no está militando, que no es candidato, y goza de todo el respeto, por lo menos nuestro, por lo menos mío, porque fue un gran procurador del Tesoro, se me ha pasado con juez de la Corte, como él hay varios, no sé, se habla también de Ricardo Recondo, por el que siento el mayor de los aprecios, y ha sido un gran luchador por la justicia independiente. Hay muchos más, no quiero caer en uno... De Marijuán también se habla. Marijuán yo la verdad no lo conozco. Sí, sé que es fiscal, pero... Doctor... No lo conozco como sí lo conozco a García Lema, y a Ricardo Recondo, que le puedo decir que los dos son excelentes. Si le parece, iba a decir el jefe de gabinete, Marcos Peña, se refirió a la cuestión de Gil Scarbo, y esto decía. Respecto a la procuradora, hago mío las palabras del Ministro de Justicia, que celebramos su renuncia, creemos que es una contribución, para que justamente podamos trabajar todos en función de fortalecer la independencia del Poder Judicial, y la eficacia y la eficiencia del Poder Judicial, como también lo planteó el Presidente hoy. Bueno, hasta allí las palabras de Marcos Peña. Sí, coincido, no dijo nada que uno no esté de acuerdo. Igual me parece que, además de que es independiente, de que tenga trayectoria, de que tenga conocimiento del tema, tiene que ser ahí que goce de una respetabilidad general, digamos, que nadie diga, uy, y este viene jugando con uno o con otro. Y me gustaría dedicar un minuto, si me permiten, a los jueces federales, porque si no apareciera, somos injustos, si nosotros, a ver, ¿qué es lo que más nos molesta a nosotros? La impunidad. Lo que nos molesta es la impunidad, y la falta de independencia, de jueces y fiscales, a la hora de combatir la corrupción, cuando tuvieron que combatirla. Porque combatirla cuando ya no están, lo hace cualquier. Cuando tienen que combatir, es en presente. La crítica nuestra, a la mayoría de los jueces federales, es que durmieron una siesta imperdonable, durante muchos años. Entonces, por eso hace dos años, y por eso me importa aprovechar este espacio para contarlo, porque ahora viene la parte, Gil Carbó terminó, ahora seguimos con la otra parte. Tenemos que seguir con los jueces federales, nosotros presentamos un pedido de auditoría, al Consejo de Magistratura, que se desarrolló por los últimos 20 años, todos los actos objetivos que hicieron y dejaron de hacer los jueces federales. El resultado ya está, a partir de febrero estaban todos los papeles a disposición, los analizamos, y ahora en estos días vamos a hacer presentaciones, destacando al Consejo de Magistratura, que nos llama la atención, que hay casos de jueces, que durante años no movieron denuncias por corrupción. Vamos a nombrarlo con nombre y apellido, y queremos que todos esos jueces, por H o por B, que no han investigado, y que se quedaron ahí usufructuando el sueldo, para no cumplir con su función, se tienen que ir. Nosotros necesitamos jueces que reaccionen cuando está el poder en el lugar. Pero todo lo que piden son explicaciones a esos jueces que dejaron cajoneados. Claro, concretamente, por ejemplo, hay pedido de acusación del fiscal, más de 7, 8 años, y el juez no hizo nada, por lo menos en los papeles. Entonces estamos pidiendo ahora, primero diciendo quiénes son, hay casos que tienen más de 20 temas parados, a ver, es público y notorio, no estamos diciendo nada. Claro. Entonces, eso se tiene que acabar, no podemos... ¿Para eso hoy no se controla? ¿No rinden cuentas ante nadie? No, por eso mismo... ¿No está previsto que rinden cuentas? No, está previsto en el Consejo de Magistratura, en la Constitución, que el Consejo tiene dos funciones. Una, asegurar la independencia de los jueces, y otra, asegurar la eficacia. Sí. Entonces, fundado en la eficacia, logramos que el Consejo haga lugar a la auditoría, y ahora lo que aprobó el Consejo es que todos los años va a seguir auditando, y a partir de noviembre van a poner en un portal todos estos datos duros para que cualquier persona ingrese por internet pero es clave que la sociedad ciudadanía nos acompañe en este tema de auditoría porque no podemos tener estos jueces. Se salvan algunos, pero la verdad, a mí me da vergüenza ajena porque todo lo que pasa lo tenían que haber dicho a todos, sabían lo que estaba pasando. Lo mismo con Menem. ¿Qué hicieron? A Menem lo meten preso cuando yo no estaba más en el poder. Antes era intocable. Ahora, después, ¿qué hicieron con este gobierno que se fue también? Ahora, saltan. Si todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Sí, siempre es después. Siempre es tarde. No sirven. No sirven para tener una sociedad limpia. No, totalmente. Y para creer en la justicia realmente. Exactamente. Claro. Vamos por un momento a la Procuraduría. Allí está nuestro móvil con Jerónimo Murá. Jero, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Elio, Diego. Bueno, la verdad, sí, estamos aquí frente al Ministerio Público Fiscal ubicada en la calle Perón al 667 porque, bueno, hoy nos enterábamos de esta noticia, la renuncia ya anunciada de la doctora Gil Carbó, esta dimisión que fue presentada ante el Ministro de Justicia, Germán Garabano. Y bueno, frente a esto, los nombres de aquellas personas que ya se autopostularon, podríamos decir, para sucederla en el cargo. Ustedes hablaban de algunos de ellos como el fiscal Campañol y Marijuán. También se habla del fiscal Ple, el fiscal Moldes y del camarista de casación Hornos. Bueno, son varias las cartas que se están barajando en esta instancia. Lo que sí podemos decir es que, bueno, de alguna forma u otra, esta decisión de la jefa de los fiscales, bueno, podríamos decir que cambió un poco el clima aquí en el lugar. Se ve un poco de miedo, ¿no?, por parte de los empleados que se encuentran aquí. Por lo menos cuando salen del edificio y ven que hay una cámara aquí en la puerta, otras veces nos ha pasado de estar aquí y, bueno, y ver que se lo toman por lo menos con un poco más de naturalidad. Sí hay un clima de incertidumbre, por supuesto, por los fiscales que, en algunos casos, se dice que fueron nombrados a dedos por la doctora Gil Carbó, que, bueno, que muchos de ellos, no los que contaron con la aprobación de los dos tercios del Senado, sino aquellos que participaron en algunas causas o que fueron nombrados por un periodo determinado, bueno, no se sabe qué va a pasar con estos fiscales que están trabajando todavía en el Ministerio Público Fiscal. Entonces, es un poco el clima que se está viviendo aquí en las puertas del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Bien, Quiero, quería preguntarte a propósito de eso, ¿no?, de este clima, esto que vos nos contabas recién, ¿tiene que ver con algún movimiento, con alguna charla que tuviste, o, bueno, precisamente por confrontarlo con otro día, donde estuviste por allí, viste que el movimiento hoy era particularmente extraño? Un poco de todo. También estuve hablando con, ya con algunos de los empleados aquí del Ministerio Público Fiscal y también algunos me comentaban que hay incluso un poco de bronca, así como en la justicia, en términos generales, se ve como un alivio, o por lo menos la salida de Gilles Carbó se ve como algo positivo. Acá, en algunos casos, lo toman con un poco de bronca porque creen que tiene que ver con un tema de ambición política o con el uso de la política para ocupar este cargo, que de alguna forma u otra ya era una enemiga pública del gobierno de la doctora Gilles Carbó. Entonces, bueno, estas son algunas de las ideas que por lo menos tienen las personas que trabajan en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, con quienes yo pude hablar, y que, bueno, que se encuentran aquí hasta el 31 de diciembre, por lo menos, van a acompañar a la doctora Gilles Carbó aquí en su cargo, en el Ministerio Público. Pero que, bueno, ahora lo que resta saber es si esta reforma que se iba a llevar adelante, que fue anunciada hoy en el Centro Cultural Néstor Kirchner, de acortar el plazo vitalicio que tenía la Procuraduría, se va a hacer con la misma urgencia ya con Gilles Carbó en su casa, ¿no? Bien, bueno, clarísimo. Jero, cualquier novedad, volvemos allí. Cómo no, hasta luego. Muchas gracias. Guillermo, sí. Tres comentarios, pues. Primero, cuando llega Gilles Carbó, había 2.000 y algo de empleados. Ella nombra 850. Quisiera ver si no habló con estos 870, porque no creo que hayan sido los otros 2.000 que habían estado de antes. Segundo, los que se quejan hoy, me hubiese gustado saber qué dijeron cuando se fue Riggi, que se tuvo que ir por la ventana, echado por vudú. A ver, no estamos hablando de que lo echó San Martín. Y tercero, a nosotros, y vamos a bregar para que salga rápido la ley, la ley nueva, para que no volvamos a tener el mismo problema dentro de 5 años. La posición del colegio es institucional, prescindiendo de que sea Gil Carbó o la que fuere, la demanda, de hecho, la metimos, no vamos a desistir de la acción, queremos que se declare inconstitucional y lo más prolijo de todo es que ahora el Congreso saca una nueva ley mejor. La inconstitucionalidad es para el caso concreto. No, 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 es contra el artículo. Nosotros lo que estamos diciendo es el artículo 76. Pero el control, el control de constitucionalidad es para el caso concreto, digamos, acá no está previsto en abstracto en la Argentina. No, no, nosotros estamos diciendo que este artículo es inconstitucional, con lo cual, si la sentencia queda firme, cualquier otro fiscal que asuma, le va a corresponder el tema de que no queda firme. Lo que pasa es que ahí, ¿qué pasaría? Habría un artículo que es el que regula la remoción, tachado de inconstitucional y la verdad que ahí quedaría en moro el Congreso si nos saca un nuevo artículo para clarificar. Con lo cual, lo más prolijo de todo es que la justicia declara inconstitucional el sistema de remoción, el Congreso tendría que ponerse las pilas y sacar una nueva norma acorde con la Constitución. Habrá que ver si funciona así porque tengo entendido que el control de constitucionalidad es discurso en Argentina y es para el caso concreto. No, no, pero es para el caso concreto de este artículo. Le quería preguntar, más allá de la cuestión que usted plantea que es absolutamente razonable, es que hay que modificar la ley y demás y usted pretende que esto se dé en un marco de institucionalidad y de independencia. La realidad es que las leyes en general, el sistema legal argentino es muy bueno, digamos, la Constitución es muy buena, en general tenemos normativa avanzada, sin embargo, esto es aplicado por hombres, el problema no es tanto las leyes sino más bien quienes las aplicamos, o quienes las respetamos o no. En ese sentido, ¿cómo hacemos para que efectivamente una ley que puede ser muy buena después se cumpla? Coincido, muy buena la pregunta porque en realidad esto lo dice Hamilton en 1783 en El Federalista, justamente lo que dice que es, las leyes pueden ser muy buenas pero después son interpretadas por los hombres, claro, exactamente. Entonces, acá es clave, primero un consejo a magistratura que funcione con independencia y con buenos representantes de todos los sectores. porque si el consejo y ahí en el consejo hay que cambiarla la ley, tiene inconsistencia, por ejemplo, y acá se van a enojar los legisladores pero voy a decir lo que yo siento, van los legisladores y la verdad que los legisladores, me pasó otro día, yo fui a caer en el caso de Freyler, bueno, resulta que se tenían que ir corriendo los legisladores porque tenían la otra audiencia en el Congreso con lo cual volando se iba. El legislador no se puede estar en la procesión ni en el campanario, entonces lo ideal es que la nueva ley diga que van representantes los legisladores, hay una cantidad de juristas que han sido legisladores que podrían dedicarse full time, a ver, nombrar jueces, tener una escuela judicial es demasiado importante como para hacerla en el tiempo que le sobra a una persona, con lo cual, así como los abogados que van, tienen que dedicarse full time y no pueden ejercer la profesión, sería ideal que los jueces que van dejen los juzgados tomen licencia por el tiempo que están ahí, se dediquen full time también al trabajo y si no es imposible porque al final no maneja una burocracia, ¿sabes cuánta gente trabaja en el consejo? Más de 700 personas, ¿qué tiempo? Yo leí, nosotros hicimos el primer pedido de investigación por el tema Frehler y a partir de ahí se desencambió todo el trabajo, a pesar de que yo conocía el tema, para leer todo me llevó muchísimo tiempo, si no son cosas que uno puede leer en dos minutos, lleva mucho tiempo, entonces hay que cambiar la ley para que realmente el consejo cumpla con su función y vayan representantes full time a trabajar ahí, ese es un punto, segundo, transparencia, debería haber, y es clave el tema este de poner todo, auditoría en todos los juzgados, y que toda la gente sepa qué hacen y qué no hacen, no con todo el tema de la analítica, de todo el tema de la robotización y demás, sería muy fácil, pero claro, porque sabríamos en dos minutos cuál es el comportamiento de un juez o de un fiscal con determinadas personas, esto sale en dos minutos, yo creo que es lo que viene, si nosotros no informatizamos la justicia, no le damos transparencia, no ponemos todo el tema en analítica, para que los testigos, hoy en dos minutos podemos saber si queremos, si el testigo ese ya estuvo en 20 causas, porque muchas veces pasa que hay gente que trabaja de testigo, por ejemplo, en el foro laboral, por ejemplo, entonces, si el organismo de control funciona bien y se hace una buena escuela judicial y se termina con el corporativismo, porque eso es otro punto, a los familiares los ayudo, genera un sistema de puntaje donde el acomodado llega, son sistemas de concurso donde la gente se copia y pasa, hay que hacer, en Francia tiene una escuela judicial de cuatro años, uno analiza el carácter de la persona, se va a bancar o no una presión, es clave el Consejo de la Comunidad de Actuera, y después, por otro lado, en el tema de los fiscales, es clave que funcione esta bicameral que recién empezó a funcionar ahora, que la preside Camaño, para que actúen preventivamente, no una vez que las cosas pasaron. Ahora, con respecto al tiempo que debe ocupar el cargo el próximo procurador, ¿cuál es tu opinión? Algunos hablan de cargos vitalicios, otros de no, de un mandato de cinco años, cinco años y reelegible por cinco años, sería un tiempo prudencial, digamos, nos parece que estaría bien. Reelección con el mismo proceso que el de designación con acuerdo de Senado. Claro, trabajé los cinco años y a los cinco años puedo pedir que el presidente puede pedir que siga y el Senado si le da el acuerdo, bien. ¿Por cuántas veces puede ser reelección? Para mí, nosotros somos, diría que queremos mucho la alternancia, no nos gustan los cargos permanentes, con lo cual, más de diez años me parece, es más, si a mí mañana me ponen un cargo diez años, yo no sé si, creo que a los cinco años que se iría a tomar aire, pero ir cambiando es bueno. Pero lo que es más clave de todo es la transparencia, aprovechemos los sistemas para saber, lo mismo que en la corte, entran como diez mil expedientes por año y la verdad es que nadie sabe qué pasa en cada expediente, ahora si uno tiene todo metido dentro de un sistema bueno de acceso a información, uno puede ir siguiendo si en los casos análogos en uno se dijo A y en otro se dijo B, entonces acá todo el tema de transparencia es la única solución o remedio para compensar la falibilidad de los intérpretes de la ley a la hora de dictar sentencia. Es interesante esto que dice el doctor, si le parece vamos a compartir, hubo tweets, hubo manifestaciones en torno a la renuncia de Gils Carbó a su cargo que vamos a compartir con ustedes, bueno, que ha causado para mucho sorpresa, en el día de hoy estábamos todos pendientes de lo que iba a ocurrir en el SSK y sin embargo nos centramos en esto. que el gobierno quería desde el momento en que asumió el gobierno de Cambiemos, esto no se pensó que iba a suceder en el día de hoy, lo tomó absolutamente de sorpresa después de un triunfo electoral antes del anuncio de las reformas al presidente. Allí está Laura Alonso, titular de la oficina anticorrupción, años pidiendo el juicio político de la procuradora general Gils Carbó, hizo mucho daño a la república, fue garante de impunidad. Bueno, ahí vamos a estar viendo más repercusiones de lo que ocurrió hoy en las redes sociales a propósito de la renuncia de Gils Carbó, Graciela Ocaña también se manifestó al respecto, la renuncia de Gils Carbó es un paso para lograr una justicia independiente. Bueno, ahí está Luis de Lía renunció a Gils Carbó, empieza la dictadura perfecta. Bueno, un Luis de Lía que hoy estaba en Comodoro Pi también, así que, bueno, ocupado él también dando cuentas, rindiendo cuentas ante la justicia, tuvo tiempo también para tritear respecto de la renuncia de Gils Carbó en el día de hoy, recordemos que esto tendrá efecto a partir del 31 de diciembre. Exactamente. Ahí está, Federico Andajás y Gils Carbó presentó su renuncia, dejé el cargo a fin de año, derrumbe total del kirchnerismo. Y esto pasa a días nada más de las elecciones legislativas, bueno, que han implicado un muy fuerte espaldarazo para el gobierno nacional. y después la detención de Julio De Vido también, digo, en referencia al Twitter recién de Federico Andajás en la cierre de indagatorias en el cual se tuvo que presentar la propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y es imposible, pensaba yo, en marcar la renuncia en este contexto. Claro, sí, por supuesto. Ahora, Guillermo, recién hablaban de una justicia independiente, creo que era Graciela Camaño, y lo que recordaba es que cuando, cada vez que viene un analista aquí a hablar y a dar algunas cifras, lo primero que dicen es que el principal organismo del cual descree la sociedad es la justicia. Y yo coincido, totalmente. Por eso pedimos la auditoría. A ver, nosotros, yo creo que tengo 35 años de abogado, ejercicio profesional y cuatro años trabajando en tribunales en juzgado penal. Para mí la justicia empezó a, hablo de la etapa democrática, en el gobierno de Alfonsín tuvimos una buena justicia, tuvimos una corte, para mí la mejor corte en la historia que tuvo la República Argentina. Yo era pinche en el estudio y ganaba extraordinario sin saber ni golpear la puerta en la corte. Había jueces de lujo. Llega Menem y se prostituye la justicia. Menem para mí fue, le hizo un daño fenomenal a la justicia. Eran cinco jueces. La corte adicta. Cambia el número de jueces. Cambia el número, lo lleva a nueve, tiene mayoría propia y a partir de ahí y después la justicia, acordémonos de los jueces de la servilleta. Claro, sí. Por eso, para salir del tema kirchnerista, no kirchnerista o la grieta, dijimos, la auditoría tiene que ser por 20 años porque jueces que están desde hace 20 años. Vean a todos. Entonces, a partir de ese momento ya la justicia cambió totalmente. Entonces, yo he conocido otros jueces y yo trabajé en tribunales en la guerra de las Malvinas, justo por ahí entré a trabajar y me acuerdo mi juez era Amazoni que es un juez que creo que es justicia legítima pero tengo el mayor de los respetos era ejemplar como juez. Eran otros jueces cuando uno va hoy a la justicia la verdad que a veces da vergüenza ajena cuando ven el movimiento y todo. Era distinto, se perdió el respeto. Yo, mire, mi suegro era juez penal de otra época, se retiró mucho antes. Nunca almorzó con un abogado y nunca fue un abogado a comer a la casa. A ese punto de ética se llegaba, claro. No tiene nada que ver con lo que son. Entonces hay que cambiarla. Esta obviamente que tiene... Va a costar mucho tiempo. Bueno, pero por eso nosotros tenemos que bregar por decir hay que respetar la independencia porque también ¿qué pasa con la gente? el juez no saca lo que uno quiere y ya salimos con manifestación o lo que fuere. Y ahí viene el tema que hay que blindar a los jueces con un sistema que les permita poder este... que no sean escarnio público. Lo que pasa es que también hay jueces que hacen cada interpretación de la norma. No, está bien. Bueno, a veces es cierto que... Pero miren, comparen el fútbol con el rugby. Yo soy de toda la vida fútbol, mis hijos empezaron a jugar en regatas y yo empecé a ir. Nunca logré compenetrarme con el rugby. A mí me gusta el fútbol. Ahora, en el fútbol, yo soy de San Lorenzo, hay una persona delante mío, cuatro lugares abajo que pita el referee y automáticamente se para y empieza a decirle de todo, pero al minuto. Es cierto. Es decir, esa es la cultura del fútbol. En cambio, en rugby, lo que a mí me llamó la atención y valoro del rugby es que no le discuten al referee. Es un tema cultural. Entonces, y en Estados Unidos, por eso cito Hamilton, Madison, en esa época, los padres fundadores de la patria allá, desde el primer día vieron esto, dijeron, tenemos que tener un poder judicial independiente, contramayoritario, porque si no es imposible vivir en sociedad, porque siempre hay interés. Siempre hay un interés de un lado, del otro, el locador con el locatario. Para que volvamos al rugby y dejemos del lado el fútbol, tenemos que volver a respetarlo. Por eso que si no hacemos una transformación cultural, así como hay argentinos que juegan al rugby y se bancan lo que dice un referee, ¿por qué no podemos lograr entre todos? Es difícil, pero tenemos que hacer y obviamente que los jueces tienen que dejar el ejemplo. Un juez no puede andar en un Mercedes-Benz, en un BMW, en un Audi, o andar con Porsche, o lo que fuere. Doctor Lippera, muchísimas gracias. Muy buena comparación. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Hacemos una pausa? Pausa en Café de la Tarde. Ya venimos. Y comenzamos. ¡Gracias!